Las enfermedades crónico-degenerativas y en especial la diabetes mellitus y la hipertensión se han incrementado considerablemente debido a los estilos de vida como el sedentarismo y el consumo de comida chatarra en la mayoría de la población. En este sentido el director de la clínica del Issste, Roberto Netel Flores, Luis Manuel Salgado Corsantes, señaló que las estadísticas consideran un aumento de hasta un 20% en este tipo de enfermedades con relación al año anterior. El funcionario estatal indicó que lo más importante es que la población haga conciencia y deja atrás la vida sedentaria, es decir, haga ejercicio y mejore su alimentación. Añadió que las enfermedades crónico-degenerativas derivan en complicaciones mayores como la ceguera, insuficiencia renal, pie diabético, entre otros. Por ello se sigue exhortando a las personas a que acudan de manera periódica a sus revisiones médicas y mejoren los estilos de vida. Asimismo dijo que para el gobierno le resulta muy cara la atención de este tipo de padecimientos, ya que cada paciente puede generar un gasto de al menos 60 mil pesos semanal. Claro, se puede prevenir. Quiero decirte que en un paciente con enfermedad crónica-degenerativa en promedio se gasta, en un solo paciente se gasta aproximadamente por semana 60 mil pesos por los tratamientos que se tienen. Entonces, sí es un gasto que tiene el gobierno federal, los gobiernos estatales que proveen de este tipo, cierto tipo de medicamentos que lo tiene el paciente. Pero también ellos deben de tomar conciencia que no solamente el tener el medicamento les va a alargar la vida o van a mejorar su estilo de vida. No, también todo va de la mano a que tenemos que hacer una buena actividad física. Porque dicen, no, pues tengo medicamento, lo estoy tomando, es cierto, pero no hago una actividad física, pues eso le va complicando también a la persona su situación de salud.